Ha caído como un ángel del cielo, de seguro Dios lo mandó Para que yo lo cuidara y le diera todo mi amor Este ángel que tengo en mis brazos, me ha enseñado a mi valor Cada paso que doy en la vida, es más fácil si tú estás Y mi ángel se llama Lina, y mi ángel feliz ella está Cuando sus ojos te miro, ella siempre transmite paz Y mi ángel se llama Lina, y mi ángel feliz ella está Cuando sus ojos te miro, ella siempre transmite paz Nadie sabe ni cuándo ni dónde, contigo Dios sí te estará Este ángel que tengo en casa, hacia ti caminará Le doy gracias a Dios, dijo el ángel Por mis padres, te tengo aquí Yo que soy un ángel especial Yo me siento muy feliz Y mi ángel feliz ella está Cuando sus ojos te miro, ella siempre transmite paz Y mi ángel feliz ella está Y mi ángel feliz ella está Cuando sus ojos te miro, ella siempre transmite paz Y mi ángel feliz ella está